La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, soy Ara y esto es Banquito de Metal. La Jornada Zacatecas TV Es especial que este evento sea un encuentro formativo donde se reúne y conviva la diversidad musical independiente no solo de Zacatecas, sino la creada en los municipios de Río Grande, Fresnillo y Conaldama. Platiqué con Heidi Cázares, fundadora y directora de Indice Radio y Medios, que me comentó estos objetivos junto con el hecho de que ningún participante de la edición pasada, que se efectuó en 2016, participara en la que casi está por comenzar, pues se trata de ir abarcando conforme el ambiente musical va creciendo. Agregó que otro factor relevante en esta ocasión es que el programa cuenta con más dinámicas, tanto en el aspecto formativo como en el musical. Dentro del primero se insertan músicos, promotores, productores, diseñadores y medios de comunicación, mediante mesas de análisis, charlas y conversatorios, mismos que fueron conformándose en palabras de Heidi de forma natural. Dentro del segundo habrá showcases y conciertos. A un lado de ello habrá venta de intercambio de mercancía. La entrada será libre en la mayor parte de las actividades. Solo tendrán costo el concierto de Comisario Pantera, Andrés Margar y Adolf Marx, que se realizará en la mezcalera La Mala Noche. Y el de Marcol y Arrobanat, cuya sede será la misma que la de las demás actividades. Esto es la Cáscara Foro. Es así como confluirán ejecutantes de Indie, Rap, Folk, Blues, Hip Hop, Electrónica, Atmosférico Experimental, Pong, Surf, Alternativo, Sky Hardcore. Algunos creadores que ya tienen varios años en la escena musical y otros que empezaron hace poco, incluso hace un año. En este tenor también productores y promotores que cuentan con mucha y otras con poca trayectoria, pero que atendiendo a la finalidad del evento se portarán unos a otros para, como menciona Heidi, bajar la música del escenario y llevarla al conocimiento. En síntesis, se busca en este foro la generación de ideas, el enriquecimiento de la creación y la actividad musical independiente, el establecimiento de directrices de movilidad y trabajo y la constitución de modelos de producción y estrategias para un crecimiento colectivo continuo. Para conocer la programación completa del foro, pueden buscar la página de Facebook FMIMA, todo en mayúsculas. Y nos vemos este viernes en la Cáscara Foro. Soy Ara y esto fue Banquito de Metal. Gracias. 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 Gracias.